Y por fin, espectacular, es presenciar el Palacio de Hierro. ¡Ay, que va un dato curioso, Liz! ¿Sabías que fue fabricado en Bélgica y armado en Orizaba? Pues más asombroso todavía, Temio, digno de admirar. Otra de las atracciones que te ofrece este tour y que de seguro te fascinará es la asombrosa vista desde el teleférico, donde podrás observar toda la ciudad y naturaleza que la rodea. ¡Wow! ¡Ya quiero subirme al teleférico! ¡Pero para dejar a un lado las emociones fuertes! A la derecha, la Catedral de Veracruz. ¿Siempre ha sido catedral? Bueno, con atención. Primero empezó como parroquia en el año 1721 y fue conseguida como catedral hasta el año de 1963 y es dedicada a Nuestra Señora de la Virgen de la Asunción. Y como a mí me encanta dar datos curiosos, fíjense, en su fúpula es circular y no octagonal como en la mayoría de las catedrales de la capital del país. Su interior es muy sencillo, pero se destacan unos hermosos catedrales del quintal de Bacaral y en el altar mayor, el cual fueron donados por don Maximiliano de Habsburgo, el ex emperador de México Naras. Junto a la catedral, aquí está por fin el Zócalo de Veracruz. Plaza de Armas, Plaza de la Constitución. ¡Ah, sí! Recibió ese nombre debido a que en el puerto fue promulgada la Constitución de 1857. Es una de las plazas más antiguas del país. Es el punto de reunión para todo público desde tiempos de la colonia. Y fíjate que estamos ubicados exactamente en el corazón del puerto. Este escenario de honores al ábaro patrio, celebraciones como el carnaval, ¿por qué no ir a bailar un rico y tradicional danzón? Así como lo son los carochos, bailes folclóricos y entre muchos más. ¿Bailamos? No, gracias. ¡Ay, qué bonito es bailar! Son del cito lito que no pueden chapapear, las del chico como el gringo. ¡Ay, qué bonito es bailar! Son del cito lito que no pueden chapapear, las del chico como el gringo. ¡Ay, repica, pica, pica, repica, repica, y repiqueteando! ¡Qué bonitas, qué bonitas son el ángel más basado! ¡Ay, qué bonito es bailar! ¡Ay, colón, colón, colón! ¡Qué bonitas y bonitas las chicas de los chicos! ¡Ay, qué bonito es bailar! ¡Ay, qué bonito es bailar! ¡Qué saterno! ¿Qué lees de lo que es? De su lado derecho está el recinto de la Reforma. A un costado se encuentra el recinto de la Reforma. Anteriormente era un convento franciscano y en la parte que ahora es el paro Benito Juárez se encuentra la lápida de la tatara-tatara-tatara-nieta de Hernán Cortés, Doña Ángela Cortés y Arellano. ¿Cuántos tantas? ¿Y este edificio? Antes venía tres opciones donde era la Línea Mónica y ahora lo compra uno de este edificio donde se llama la campesita y la vizcana El Dazón. O la actriz María Rojo. Muy guapa que por dentro hay una esposa le espera. En este momento nos dirigimos a la estación en el malecón esperando que esta vista haya sido agarrable y que la información sea de mucho utilidad. Los dejamos con un final musical esperando y anhelando que vuelvan pronto a Tierra de Veracruz y que estén un buen día disfrutando la comida en estas tierras. No duden en acercarse a nosotros para cualquier duda, comentario o discusión. Así como también si quieren que nos recomendemos en un restaurante, del museo o establecimiento y además si requiere información para la red de caminos para sus aviones. Muchas gracias. A ver si. ¿Qué manita? Para bailar la mapa. Para bailar la mapa se necesita una boca de gracia, una poca de gracia y otra bolsita allá arriba, allá arriba, allá arriba yo no soy maquinero yo no soy maquinero por mi seré por mi seré, por mi seré la bonita la banda bonita la base de la mara trugada cuando todos la vainan cuando todos la vainan allá arriba, allá arriba allá arriba, allá arriba yo no soy maquinero yo no soy maquinero por mi seré por mi seré por mi seré tu emborrachón la ves aquí ya tomaste grabación todo esto si ya ya tu emborrachón la ves aquí